¡Las! 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 ¡Libre! ¡Libre! ¡Por sinceridad y justicia! ¡Por sinceridad y justicia! ¡Viva su señor! ¡Las! ¡Migo, el pueblo está contigo! ¡Las! ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Las! Amigo, el pueblo está contigo! ¡Glash, amigo, el pueblo está contigo! ¡Glash, amigo, el pueblo está contigo! ¡Como no te voy a querer! ¡Que eres inocente, por eso nunca me he! ¡Porque, glash, como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Porque, glash, como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Que eres inocente, por eso nunca me he! ¡Como no te voy a querer! 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 ¡Que eres enocente, por eso nunca me he! ¡Como no te voy a querer! ¡Gracias! ¡Gracias Jorge! ¡Gracias Jorge! ¡Gracias Jorge! ¡Gracias Jorge! ¡Compañeros no de nada! ¡Alentido casa del viento! ¡Gracias mi gente! ¡Como yo soy amigo! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Gracias Inocentes! Se ve, se siente, casi inocente, se ve, se siente, casi inocente. ¡Aquí es la casa del dios representante! ¡Cuatro años y medio, todos los domingos nos ponemos, así es gente! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Ven a nosotros otra vez, a recuperar la patria! ¡Gracias! 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 ¡Ese es su pueblo! ¡Gracias, el puebloorpio haceICI! Ese es su pueblo. Gracias por ver el video.